porque tienen que pasar. Por ejemplo, a mí se me hace que ya estaba escrito que tú ibas a llegar a mi vida. En cambio, tú llegaste a la mía solamente para lastimarme. Me hiciste pensar que tú y yo podíamos lanzarnos al abismo cuando... Sofía, no me canso de machacar que todo lo que dijo esa muchacha son puros cuentos. No es el lugar ni el momento. Mírame, Sofía. Mírame. Si hay alguien en quien puedes confiar, es en mí. Esa ciega que te tuve ya se perdió Salvador. Pero te aseguro que la voy a recuperar, Sofía. Te equivocas en confiar en quien no debes y al mismo tiempo en desconfiar de quien siempre ha sido bien derecho contigo. ¿A qué te refieres con eso? Nomás aguanta tantito y verás. No soy yo quien te abrirá los ojos. Lo único que te pido es que hasta que no se aclaren las cosas me des aunque sea el beneficio de la duda. Voy. Voy por un café. ¿Qué hubo, Araceli? No esperaba encontrarte aquí. Armando es un empleado de la fábrica. Por eso vine con mi hermana en representación de mi familia. Para acompañarlo y saber cómo podemos apoyarlo. Sí, claro. Compromisos de empresa. Exactamente, Araceli. Como por ahora no podemos hacer nada más por él, yo creo que lo mejor es que me retire. Mi compadre está muy agradecido, Sofía. Muchas gracias por tu preocupación. Lo dejo en buena compañía. No olvide que necesitamos aclarar las cosas. Hasta luego, Salvador. No se preocupe. Tiene la tarde libre. Su lugar está aquí, al lado de Armando. Buenas tardes. ¿Bueno? ¿Salvador Cruz? Sí, ¿el mismo quién habla? Soy Carlos Landa. En este momento necesito con mucha urgencia un buen piloto para la carrera panamericana. Déjeme carburar bien. ¿Usted quiere que sea su piloto en la carrera panamericana? Tengo un auto compitiendo y dos pilotos irresponsables. Necesito probar a alguien con el que sé de ganar. Pero sobre todo confiable. Me hablaron muy bien de usted. ¿Vas a correr una carrera, padre? No. Necesito que venga hoy mismo. Yo le mando los boletos de avión. Pero lo quiero ver aquí esta misma noche. Señor Landa, en otras circunstancias se aceptaría ciega su oferta. Pero justo ahorita traigo atravesado un problema personal. No la mueles. ¿Cómo le dices eso, chava? Una oportunidad como esta no se le va a presentar otra vez. Pero en fin, como quiera. Puedo conseguir otro piloto. ¿Pero por qué no vas a ir, Salvador? ¿Qué te pasa? Porque mi amigo, mi carnal, me necesita. No, no. Mira, compadre. Irma necesita este descanso. Pero la verdad, no sabemos cuándo vaya a regresar a la casa. Esta es tu oportunidad, compadre. Acéptala. Estoy totalmente de acuerdo con Armando. Es que es ahora o nunca. Además, yo voy a estar aquí con él para lo que necesite. Tú vete tranquilo. Sí, padrino. Mi mamita solo tiene que dormir. Y yo quiero verte correr. Ni modo que dejes ir algo que has anhelado toda la vida, chava. Chava, llámale a ese señor antes de que encuentre otra persona. Vete tranquilo, hermano. Y aunque no necesitas que te diga esto porque eres un gran piloto, mucha suerte. ¿Cómo me voy a ir tranquilo, compadrito? Pero nosotros nos arreglamos. Tú nomás encárgate de poner el 100 en la carrera. Ya sé que no nos vas a quedar mal. Claro que no, hermano. Voy por todo. Eso sí, te pido de favor que me informes cómo va reaccionando la comadre. Pero claro. ¡Eso! ¡Le vas a ganar a todos, padrino! Sí, Nandito. Y ese trofeo va a ser para ti, ¿eh? Adelante. Gracias. ¿Pasó algo con la mujer de Armando? Ya quedó instalada. Nada más quise pasar a despedirme. Bueno, si es que me das chance de faltar algunos días al trabajo. No entiendo. Me invitaron a participar en la carrera panamericana. La verdad, esta ahorita ni me lo esperaba, pero... ¡Felicidades! Tómate el tiempo que sea necesario. No quería irme sin verte. Necesito llevarme tu imagen y tus ojos para saber que puedo ganar. ¿Podrías desear suerte? Suerte, Salvador. ¿Y sería mucho pedir un beso? Sí. Piensa un poquito en mí. Y también en las cosas bonitas que hemos vivido. ¿Por qué? Me invitaron a participar en la carrera panamericana. ¡Qué bien! ¿Y por qué no vamos? ¿Cómo se te ocurre, Silvana? Dicen que es muy emocionante y divertida esa carrera. Además, vienen pilotos de todo el mundo y muy guapos. Eres un peligro. ¡Anímate, amiga! ¡Vamos! Nos merecemos un fin de semana de amigas. ¿O no? Buenas noches. Disculpe, busco al señor Carlos Landa. Carlos Landa, ¿la orden? ¿Tú eres Salvador Cruz? El mismo que viste y calza. Llegaste justo a tiempo, muchacho. Va a ser la reunión donde vamos a hablar desde el corrido de mañana. Pues yo estoy más que listo. Espérame, te aporto. ¿Ya sacaste a Salvador de tu corazón? ¿Sabes que lo invitaron a competir en la carrera panamericana? ¿Qué? ¿Así de en la nada? ¿Tan buen piloto es? Era solo cuestión de tiempo para que le llegaran las oportunidades. Me alegro mucho por él. ¿Ves? Por más que digas que estás desilusionada, todavía te brillan los ojos por ese hombre. De nosotros depende la seguridad y el prestigio de este evento que con tanta tradición llevan los mexicanos. Recuerden que todo el país tiene los ojos puestos en nosotros. Así que les deseamos una excelente etapa y la verdad, mucha suerte para todos. ¿Comprendido todo, Salvador? Sí, señor. Y de veras se agradece la oportunidad. No tienes nada que agradecer. Vamos a trabajar muy a gusto. Sí, seguro. ¿Y este quién es? Te presento al señor Salvador Cruz. Sin duda, un piloto mucho mejor que tus anteriores compañeros. Iván Martínez, tu copiloto. ¿Qué? Sí, sí he oído de ti. He corrido en varias categorías. Tengo mi propia escudería NASCAR. Me falta agarrar patrocinador, pero ando en esas. Pero aquí no hay circuitos para dar vueltas como perro. En la Panamericana son carreteras y callos reales. Si antes creíamos que íbamos a perder, ahora podemos estar seguros. Tú siempre tan oportuno. ¿Qué hablan por allá? Dale. ¿Le puedo echar un ojo al coche? Porque ese es bien importante. Esa es la actitud. Claro que sí. Vamos. Y más tarde en la salida ceremonial, lo puedes probar. A todo, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue adaptado especialmente para correr en la Panamericana. En las rectas puede alcanzar los 220 kilómetros por hora. Pero no querrás arrollar al público que sale a la carretera para verte. No, pues ya sé que esto no es la Nascar. No, no tengas pendiente. Cuida a nuestro bebé. ¿Así te llamas? ¿Bebé? Tú y yo vamos a ser un gran equipo, bebé. Yo te cuido, tú me cuidas y vamos a ganar juntos. ¿Alguna pregunta, Salvador? Muchas, pero lo que importa es que mañana este bebé y yo vamos a volar. Me dela. Y aquí se quedó el mismo teavez. letra. Entonces, llego a los boletos y te aviso. Espero tu llamada. Necesito llevarme tu imagen y tus ojos para saber que puedo ganar. ¿Podrías desear suerte? Mucha suerte, Salvador. Estos dos puntos ya los tenemos corregidos. Señor Zimmerman. Qué a todo dar, conocerlo en persona y poder saludarlo. Fíjese que me gustaría, pues, conservar un autógrafo suyo. A ver si de favor me estampa su firma aquí. A ver, ¿cuál es tu nombre, Che? Salvador. Salvador Cruz, para servirle. Apenas hoy estoy comenzando con la escudería Landa, pero vamos a dar la batalla. Eso lo demostrarás en la carrera. ¿Por qué? ¡No! Ha, 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 ha. Roo! 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 ¿Estás seguro que sabes manejar este coche? A las pruebas me remito, mi estimado Iván. Tú eres mi copiloto y confluente, pero me estoy encomendando al copiloto mayor. Y ahora sí, mi estimado, la cosa se va a poner buena. Vas a ver sacarle chispas al pavimento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Izquierda 2, recta 300. ¡Bien, mi chavo! ¡Muy bien! Perdóname por haber dudado de tus capacidades, Salvador. La verdad, no pensé que fueras tan buen piloto. Las apariencias engañan, mi estimado Iván. Pero se agradecen tus palabras, hermano. Hubo una curva que pensé que no ibas a poder controlarlo, pero ¡pum! Saliste impecable. ¡Chava! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Así se corre. Está recuperando todas las posiciones que perdieron los otros pilotos. Muy bien. Pues ya ves, señor Landa. Quiero corresponder a su confianza echándole todos los kilos. Bravo, muchacho. Aprovechen para comer. Salen un rato al recorrido de la tarde. Muy bien, muy bien. Aprovecho, señor Landa. ¡Cuál suerte! Salvador, acabo de ver la tabla de tiempo si no manejas nada mal, pibe, ¿eh? Eso que apenas ando calentando motores. Me gusta tu actitud, me gusta, che. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.